Antes de sancionar yo hablaría de un trabajo de concientización que el Instituto de Educación Básica va a llevar a cabo con todos los maestros, con los directores, supervisores y jefes del sector desde inicial, preescolar, primaria, secundaria y yo diría hasta normales, CAN y la Universidad Pedagógica Nacional que son los niveles, sectores educativos que pertenecen al Instituto de Educación Básica llevar a cabo una concientización para explicarles que eso es indebido el asunto de condicionar la entrada de una niña o de un niño a recibir lo que por derecho le corresponde que es la cuestión de la enseñanza, la cuestión educativa a través de una cuota escolar, eso no puede seguir así Gracias por ver el video